Evaluarse en este periodo de tiempo y saber atender esas necesidades es algo muy importante. Y Daniel Goldman nos menciona que la inteligencia emocional se divide como en cinco categorías y una de ellas es el autoconocimiento. Saber reconocer cuáles son nuestros estados de ánimo, los recursos con los que contamos, cuáles son las cosas a las que nosotros tenemos inclinación. Entonces esto nos permite en este momento a ustedes pensar cómo se han estado sintiendo, cómo están sus relaciones interpersonales, cuáles son aquellas cosas que sí les agradan, cuáles son las cosas que les desagradan, con qué recursos cuento, cuáles son las ayudas que ustedes puedan buscar o cuáles son aquellos recursos que no los tengo en este momento pero que los puedo buscar. Entonces ese autoconocimiento es parte de desarrollar la inteligencia emocional y es un ejercicio que se tiene que hacer constantemente. Las emociones son dinámicas, el ser humano es dinámico y constantemente podemos vernos expuestos a diferentes circunstancias o situaciones que ponen a prueba nuestra reacción. Entonces es bien importante hacer este ejercicio poco a poco.